Espera, con cuidado. Por aquí. Apóyate en mí. Papá, nunca me haces caso. Te dije que debíamos ir al hospital. Estoy bien. No hace falta. ¿Cómo dices que estás bien? Por lo menos déjame hablarle al doctor para que venga. Te dije que no. Está bien. Descansa un poco. Déjame una sopa. ¿Papá? 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 ¿Papá, qué te pasa? ¿Papá? ¿Papá, dime algo? ¿Papá, responde? Hola, Yildiz. Hola, Bajar. ¿Por qué lloras? ¿Pasó algo? Estoy en el hospital. No puedo encontrar a mis hermanos. Mi papá está grave. ¿Qué? ¿Cuál hospital es? Salgo enseguida. ¡Mamá, Kader! Aquí estás. Hija, ¿qué pasa? Papá, papá se desmayó de repente. Alán lo proteja. ¿Qué pasa? Kemal. 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 Tu padre está en el hospital. ¿Qué? ¿Cómo está papá? Todo es tu culpa, Kemal. Está así por ti. Lo hiciste enojar. La culpa es mía. Se desvaneció en mis brazos. No dejaba de repetir tu nombre. Nunca quisiste escucharlo. No le diste una oportunidad. Ya cálmate. Hermana. ¿Y él cómo está? Tuvo un espasmo. Podría haber resultado peor. Todo por no querer escucharlo. Hijo, tu papá se sintió muy triste por lo que dijiste, pero ya es tarde. Pasa. ¿Cómo te sientes? Papá, aquí estamos todos. ¿Cómo te sientes? Gracias. Kemal está aquí. Kemal, sí, sí, está afuera. Está arrepentido, papá. Hijo mío. Yo pensé que no ibas a venir. ¿Y por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Bajer también está aquí. Pasa. Recupérese pronto. Ven, hija. Kemal, tenía miedo. Y que ya no me dijeras. Papá. Hijo. Por favor, créeme. Perdóname. Tú también, Bajar. Perdónenme. Los dos. Quiero su felicidad. Hijo. Ya podemos trabajar. En ese viejo tren, ¿qué dices? Primero recupérate. Después hablamos. No pienses en eso. Hijo mío. No pienses en eso. 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 Gracias por ver el video.